¿Qué es el Camino del Señor? Está el que uno se siente llamado por el Señor y creo que eso es lo que le ayuda a uno. El contacto con la gente, creo que eso es lo más bonito, porque al final en la formación es lo que nos dicen, el trabajo que hay que hacer con la gente. Y creo que en esa parte, siendo párroco es donde he sentido la alegría de compartir con la gente, estar cerca de ello. Que no se quedó solo en teoría lo que aprendí en el seminario, sino también el estar con ellos, el ayudarle, el escucharlo. Y ver también el entusiasmo a la gente, eso también me ha ayudado bastante. Entonces, ¿a quién tengo que dar gracia? Pues sería mi párroco en ese tiempo, el Padre Miguel Góbulo. Con él he empezado este camino, he empezado esta aventura. Él me ha apoyado bastante. Luego, pues, en ese tiempo también cuando empecé el seminario, estábamos el señor Luis Rodríguez. Un año, cuando estuve en propietario, luego llegó el Cardenal Julio y con él hemos estado ya caminando. Entonces, agradecer también al Cardenal Julio, que ha sido un obispo de su tiempo, muy cercano con nosotros, que nos animaba y todo esto. Yo he tenido la gracia de recibir todos los ministerios con él. Él recibió el diaconado por mano de él, el sacerdocio también, por mano de él, y también el Episcopado. Entonces, agradecido con él también. Y luego, pues, con tantas personas que uno encuentra en su camino, que también le van ayudando a uno, le van animando también. Si tendría que mencionar, sería mucho, pero yo lo veo a estas personas con las cuales he empezado, para tomarlo siempre en cuenta. Y agradecido con ellos también. Yo les invito a que los jóvenes sean conscientes de esto. El señor los quiere como buenas personas, como buenos creyentes y también buenos ciudadanos. Que sean responsables de donde están, que sean responsables de las cosas que hacen, que eso también le va a dar firmeza en el futuro. Hoy en día, en la realidad que vivimos, no hay tantas cosas, tantas propagandas, tentaciones de un lado y del otro, publicidad que presentan. Oferta que tienen los jóvenes. En medio de todo esto, pues, jóvenes, como decimos, pónganse las pilas. Para que esta sociedad que hoy estamos viviendo, que a lo mejor no la ven así como ustedes esperarían. Pero, jóvenes, depende de ustedes el futuro. Para que este futuro sea mejor, depende del presente de hoy de ustedes. Así que les animo a que sean responsables también en lo que hacen, en el estudio, en su profesión y en todo lo que realizan, ¿no? Así es también a formar una familia también que sea responsable en todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!